Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo la presentación de la Convención Nacional de Niños y Niñas en el País, el cual tiene como objetivo incrementar las capacidades de liderazgo en niños y niñas a nivel nacional, formulando también propuestas para el país a criterio de los propios infantes. La Convención Nacional es un encuentro de niños y niñas que participan en un programa de 25 sábados de formación que desde el año 2012 la fundación lleva a cabo. Formamos en liderazgo, habilidades sociales y el tema de valores cívicos y democráticos a niños de sexto primaria. En este año formamos a 600 niños, 120 llegan a debatir toda la problemática que identificaron durante el diplomado que les afecta tanto en el área familiar, comunitaria, social. Nos contamos con el aval del Ministerio de Educación y con empresas privadas con las cuales se unen y nos dan este diplomado para contribuir con Guatemala. Un mensaje que yo le daría a todas las niñas guatemaltecas sería que se unan a nosotros, a nuestras campañas y que tanto ellos como nosotros somos personas y nos pueden ayudar a aportar ideas para que el país sea mejor. Queremos reducir la violencia, queremos aumentar la educación, la salud, que las personas ya no, que los niños en vez de meterse a las maras a robar en la calle, mejor que lean. Queremos pues invitar a toda la niñez guatemalteca, a toda la juventud guatemalteca, padres de familia para que asistan, la entrada es gratuita y aparte pues de que va a haber diversión para la niñez, va a estar el acto donde los niños le presentan a sus autoridades esta propuesta. La Convención de Niños y Niñas en Acción tiene también como prioridad el fortalecimiento del liderazgo, prevenir la violencia en infancia y en la juventud, brindar espacios de expresión, reflexión y fortalecer la organización juvenil.